Con esta muestra ponemos en marcha un nuevo camino para mostrar la diversidad cultural del mundo, nuestra tarea fundamental, en el que hemos venido trabajando colectivamente desde hace un par de años y que supone explorar un tema, en este caso el budismo, y sus distintas expresiones en las regiones y países en que se han desarrollado a lo largo de muchos siglos. No necesariamente es una religión, sino que su práctica puede constituir también la elección de una vía personal para alcanzar el bienestar y la iluminación. Tenemos que testimoniar a través de esta exposición cómo México reconoce, valora, difunde y fomenta el diálogo entre los distintos pensamientos y maneras de ser, entre las distintas religiones y no religiones, entre las distintas formas de ser en el mundo. Es una manera de pensar y de ser que sin duda ha contribuido a enriquecer la diversidad del mundo y sin duda contribuye hoy a hacer frente a la crisis de civilización que estamos viviendo.